¿Qué jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene un alcance, erga omnes? La pregunta es importantísima. Es cierto, la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional provienen de procesos de jurisdicción de la libertad. Entiéndase, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Y claro, el alcance también es interpartes. La pregunta va más allá. La pregunta va por la jurisprudencia relevante, por aquella que tiene un alcance erga omnes, por aquella que es algo más que una sentencia, es una labor normativa, es una labor legiferante. Entonces, eso que nos interrogan se establece en cuatro tipos de sentencias. La primera de ellas, la doctrina jurisprudencial. ¿Tiene base legal? Sí, el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional señala que será obligatoria para todos los jueces de la República. De tal manera que cuando encuentra una institución no desarrollada, cuando encuentra la ausencia de una ley de desarrollo constitucional, o encuentra algún extravío interpretativo, impone doctrina jurisprudencial. Puede darse en cualquiera de los seis procesos que conoce el Tribunal Constitucional. Generalmente, para ello, se reúne el Pleno de la institución de manera total. La segunda, el precedente constitucional. ¿Tiene base legal? Sí, el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Se origina en procesos de jurisdicción de la libertad, es decir, su origen siempre es interpartes, y luego el Tribunal tiene que justificar, en su razón declarativa o axiológica, o hasta en su ratio de chidendi, la razón por qué los efectos se van a extender erga omnes. Esto es, iniciándose interpartes, finalmente tienen un alcance general. En la parte resolutiva de la sentencia, tendrá que indicarse qué fundamentos son los que constituyen precedente constitucional. El tercero, las llamadas sentencias normativas o manipulativas. ¿Tienen base legal? No, es de una creación absolutamente pretoriana. El Tribunal Constitucional solamente puede expedir este tipo de sentencias en procesos de inconstitucionalidad. Y es que, claro, la clásica labor de filtro cuando el Tribunal Constitucional pasa el escáner de constitucionalidad y encuentra algún vicio. Ya no siempre va a expulsar la norma, sino que por un principio de conservación de la norma, por un principio de previsión de consecuencias, donde la inconstitucionalidad puede ser mayor con la norma expulsada que con la norma vigente, el Tribunal establece directamente una labor en la propia inconstitucionalidad de la norma. Son las llamadas sentencias aditivas, sentencias reductoras, sentencias sustitutivas, sentencias exhortativas y sentencias estipulativas. De esto nada dice la Constitución y ahí viene generalmente el cuestionamiento que se le hace a esta labor. Y por último, cuarto, las llamadas sentencias estructuradas. Sentencias estructuradas que vienen de procesos estructurados. Esto es, generalmente, procesos de la libertad, muy poca inconstitucionalidad, procesos de la libertad, donde se reclaman derechos sociales, económicos y culturales. Y donde los titulares, si no los titulares, al menos las personas afectadas, son una pluralidad de personas. Y que el Tribunal detecta que hay una inacción del Estado, que significa muchas veces una vulneración permanente. O que habiendo una acción, la acción es una acción insana. A través de estas sentencias estructuradas, se determina el estado de cosas inconstitucional, ordenando un órgano jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional, políticas públicas. Algo que también está reñido con un Estado constitucional de derechos, pero que lo vivimos en la realidad. Y la pregunta era, ¿cuáles son aquellas sentencias en las cuales el Tribunal Constitucional determina el alcance a herga hombres? Y son en estas cuatro. La doctrina jurisprudencial, el precedente constitucional, la sentencia normativa o manipulativa y, por último, las sentencias estructuradas. Aguardamos haber esclarecido las dudas. Muchísimas gracias.